Además, contamos con otras estrategias para que nuestros alumnos y egresados cuenten con las herramientas y habilidades necesarias para su inserción laboral, como es el Modelo Mexicano de Formación Dual, el cual es una iniciativa público-privada que busca implementar de manera sistémica un esquema de formación para técnicos del nivel medio superior y superior. Está inspirado en el sistema de formación alemán que vincula armónicamente la formación teórica-práctica, alternando el aprendizaje en el aula y espacio de trabajo. Derivado de este modelo, hemos desarrollado un programa para que personal activo en las empresas que concluyeron sus estudios a nivel secundaria puedan continuar sus estudios y egresando con un certificado de bachillerato y un título de una carrera técnica profesional y un programa para el personal que concluyó preparatoria y puede estudiar una carrera a nivel profesional. Estos programas son desarrollados de acuerdo a las necesidades y al perfil de la empresa y el empleado recibe su formación a contraturno de su jornada laboral sin salir de las instalaciones de la empresa. Contamos con la plataforma Fuerza Técnica, la cual es una herramienta en donde las empresas socias de organismos empresariales pueden encontrar información de estudiantes y egresados. El portal tiene varios filtros para una mejor búsqueda de jóvenes y realizar estadías, prácticas profesionales, modelo dual y bolsa de trabajo con tiempo de experiencia. Certificaciones y logros, además, contamos con filtros de búsqueda como área laboral y código postal. Además, somos una entidad de certificación y evaluación de competencias que opera dentro de la estructura de la Secretaría de Educación y Deporte que cuenta con la autorización del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER para brindar a la ciudadanía en general la posibilidad de avalar sus conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos mediante un documento oficial a través de centros de evaluación y evaluadores independientes acreditados a la entidad. La entidad cuenta con 17 centros de evaluación, 6 evaluadores independientes, 47 estándares de competencia acreditados y más de 4.000 certificados emitidos. Además, contamos con dos centros de evaluación adicionales en Playa del Carmen y Saltillo.